8 días después, estando otra vez los discípulos en el mismo lugar y Tomás con ellos, vino Jesús estando también cerrada las puertas y puso en medio y le dijo, la paz sea con vosotros. Después dice a Tomás, mete aquí tu dedo y registra mis manos y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dijo Jesús, tú has creído Tomás porque me has visto, bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Son palabras de la clementísima majestad de Jesucristo Nuestro Señor en el capítulo 20, de arcículo 26 al 29, donde lo que debemos recalcar o resaltar acá es las palabras del Señor que dice, Bienaventurado el que sin haber visto han creído. Bienaventurado el que sin haber visto ha creído. Nosotros, nosotros no hemos visto, nosotros hemos creído. ¿Y cómo hemos creído? Precisamente a través de los signos que hemos percibido por el oído y por lo que hemos visto. Entonces, es necesario, bueno, este video que va con el objetivo de reafirmar lo que se vio en el anterior video, donde se habló de los signos, los diferentes signos que percibimos por el solo hecho de existir. Nosotros no podemos sustraernos ni hacernos ajenos a lo que pasa en la realidad del mundo y mucho menos en lo que nos rodea y sobre todo los modos como nos rodean. Los medios de comunicación, los colorines de todo lo que se percibe, el aceleramiento de las informaciones, todo eso nos hace que debamos procesar las cosas. Pero, como católicos, pues tenemos que, como les decía la vez anterior, tener un criterio para optar por esos signos o rechazarlos. Recordemos que un signo es un objeto o un fenómeno o un hecho que por una causa natural, como es el que lo recibamos a través de los sentidos, nos llevan hacia otro objetivo, hacia un objetivo concreto, pero no es inmediatamente perceptible a los sentidos. La religión, entonces pasamos ahora a que la religión, nuestra religión, acuerden que yo les decía que religión significa religar, unir. Es un signo. ¿Por qué? Porque no nos muestra la realidad de lo que esperamos. Nosotros, como dice acá nuestro Señor, bienaventurado al que cree, aún sin haber visto. ¿Cómo se llama eso? La fe, la fe. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor, nosotros no podemos definirlo como una cosa o como un objeto, y ni siquiera la gloria que esperamos. Por eso dice el profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 4, dice, Desde que el mundo es mundo, jamás nadie ha entendido, ni ninguna oreja ha oído, ni ha visto ojo alguno, sino sólo tú, oh Dios, las cosas que tienes preparadas para aquellos que te están aguardando. O sea, démonos cuenta que ni siquiera podemos llegar a percibir lo que es el cielo, lo que llama en la teología la visión beatífica. Nosotros no podemos llegar a dar una descripción neta de lo que realmente es el cielo. ¿Por qué? Porque inclusive la misma definición de Dios también para nosotros nos queda difícil. ¿Por qué? Porque eso está en la Sagrada Escritura, donde aquí San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, dice estas palabras en la primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16, dice esto tan importante. Él solo que es inmortal por esencia y que habita en una luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni tampoco puede ver cuyo es el honor y el imperio sempiterno. Amén. Qué palabras tan maravillosas para definir el que Dios sea inexpugnable. Es una, está en un misterio absoluto. Nosotros no podemos llegar a ser contenedores de Dios ¿Por qué? Porque nosotros somos unas criaturas ínfimas y lo único que podemos contener, pues como dice la Escritura, es la miseria y la pobreza. Miseria por el pecado y miseria y pobreza porque al no tener sino pecado, pues carecemos de toda virtud para acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué nos toca decir acá lo que dice San Pablo en la segunda de Corintios 5, 7, del 7 al 9? Capítulo 5, perdón, del 7 al 9, dice Porque caminamos hacia él por la fe y no le vemos todavía claramente. En esta confianza que tenemos preferimos más ser separados del cuerpo a fin de gozar de la vista del Señor. Démonos cuenta cómo estas citas de la Escritura y muchísimas citas de la Escritura nos hablan de la inabarcabilidad de la sustancia divina en nuestro cerebro. Nosotros no somos capaces de llegar a percibir ni siquiera lo que significa sustancia divina, ni siquiera la gloria a lo que vamos a aspirar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la religión es un signo, un signo que nos habla de una trascendencia. Todos los ritos que tiene la Iglesia son signos. Desde que yo me hago la Santa Cruz, desde que rezo el Rosario, desde que recibo un sacramento, todos son signos que nos muestran a primera vista algo más allá, pero que no tenemos completa posesión de lo que ellos nos están prometiendo, hablándolo así, entre comillas. Entonces, eso ya nos queda claro que los signos, los signos nos invaden por todas partes, como les decía, a través del oído, los sonidos, con visión, contactos con olores. Todo eso tiene su importancia. Entonces, ya dejando de plano eso, como la religión es un signo, es un signo que se divide en muchísimos signos, cada cosa que hace la Iglesia son signos de que nosotros aceptamos. Ya lo que está dentro de la Iglesia, esos signos los hemos aceptado. Que no se practiquen, eso ya es otra cosa, pero nosotros los hemos aceptado en el momento en que hemos recibido el bautismo en la Iglesia Católica. Ahora, yo quiero pasar a que, como nosotros nos identificamos de que hemos acogido el signo de la fe católica, no de la fe budista, no de la fe judía, ni de la fe musulmana, ni de la fe de la Pachamama, ni la fe, no. Nosotros nos identificamos ya de haber asimilado los signos de la fe católica a través de las señales. Señales. ¿Y qué es una señal? Pues, ¿qué es? Es una marca. Son marcas que recibimos. Señalado es alguien que tiene una marca. Porque, ¿cómo va a ser identificado? O sea, ya las, los signos no nos, no nos catapultan hacia una entidad o hacia una distinción dentro de los núcleos sociales. Por ejemplo, si ponen una, voy en un bus y ponen una canción protestante, todos los que estamos ahí tenemos que escucharla, pero no, yo no soy protestante. Eso, entonces, eso es un signo que yo no acepto. Pero, si yo me subo a un bus con este hábito, o el sacerdote con la sotana, o la religiosa con su sotana, o usted llevando la Santa Cruz, o llevando el Rosario, usted ya, o nosotros, estamos ya señalados, señalados. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos dado otro paso. En la, los signos religiosos hemos escogido ya el signo que tiene que ver con la Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, ahí es donde es importante saber esas dos cosas. He acogido los signos de una fe. Esa fe es la fe católica que viene desde hace dos mil años, fundada por la majestad de Jesucristo nuestro Señor, mantenida durante estos dos mil años a través del depósito, o sea, de la conservación del legado. ¿Por qué se conserva? ¿Por qué se conserva esa fe intacta? Precisamente porque es un legado, un legado. ¿Qué quiere decir? Que se conservan unos testamentos, unos escritos, y por eso es que existe el catolicismo. Pero si se hubiera hecho un vuelco a las enseñanzas que dejó Cristo, y luego los apóstoles se hubieran acomodado a su capricho, y luego los que le siguieron a los apóstoles se hubieran acomodado también, ya no habría ese depósito, no habría un legado. Entonces, nosotros hemos escogido el legado de la doctrina católica. Por lo tanto, ¿con qué base? Con la base de que tenemos los pies puestos sobre la tierra, que es en la palabra de Jesús nuestro Señor, el anunciado por los profetas, el que nació en el pesebre de Belén, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos, el que envió al Espíritu Santo, el que funda la iglesia. Eso es lo que da autoridad al legado, al legado. Entonces, al aceptar ese legado, ahora me toca asimilar las señales. Ya debo asignar, recibir o llevar lo que se llaman las marcas. ¿Qué marcas? Pues la marca de que yo profeso esa fe, porque yo no voy a llevar una cosa que sea o voy a pensar otra cosa que no sea lo que tenga que ver con ese legado, porque lo contrario, volvemos a lo del primer video, caemos en el fariseísmo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que pertenezco a una doctrina que tiene un legado, que es la iglesia católica, pero estoy pensando como un evangélico, pensando como un budista o pensando como un maometano o como un judío o de otra doctrina o un naturalista. Entonces, como se dice, yo les decía la anterior vez, ser o no ser. Nadie nos está obligando, eso es lo más importante. A mí nadie me obliga a que yo tenga que estar en este momento dándoles a ustedes esta doctrina, esta catequesis. A mí nadie me obliga a llevar este hábito, a mí nadie me obliga a decir la santa misa, a mí nadie me obliga a rezar el santísimo rosario, a hacer el santa viacrucis, a rezar el breviario, el oficio divino, a mí nadie me obliga, nadie me está diciendo oiga, oiga, pero yo he hecho la elección, le he hecho la elección y yo le digo a nuestro señor, es mi convicción que le digo al señor, señor, si te dejo para dónde voy a acoger, pues yo sé que si lo dejo a él, pues yo sé quién me está esperando y cómo me va a tronar, entonces por eso, pero cómo se llega a eso, precisamente haciendo el sometimiento de la voluntad a lo que está escrito, a lo que está en el magisterio de la iglesia, porque a una persona que no se somete al magisterio de la iglesia, el demonio ni siquiera existe y cree que porque está en este mundo por, no me interesa saberlo ni nada, me interesa vivir, o sea, qué quiere decir, que no han hecho una elección, no han acogido un signo de trascendencia de vida espiritual, sino solamente ha recibido signos materiales, lo que es el bienestar, lo que es los actos reproductivos, lo que es, o sea, todo que tiene que ver solamente con la fase física y no ha trascendido absolutamente nada, entonces, como nosotros tenemos conciencia de nuestra trascendencia de que tenemos un alma, de que más allá de este cuerpo hay una realidad y que es la única realidad al fin y al cabo porque nosotros como el Señor dice, este cuerpo venece, esto se acaba y lo que permanece eternamente es el alma, eso lo dice cuando en aquella cita dice que no le teman al que mate el cuerpo, teman al que después de muerto coge el alma y la arroja al profundo los infiernos, o sea, ahí hay netamente pura trascendencia que es de la vida eterna, pero la gente y como les digo ellos no asimilan estos signos nada, no utilizan la razón porque como dice la misma escritura por las mismas obras nosotros yo tengo que preguntarme bueno, porque les he dicho ¿quién hizo estas nubes tan preciosas? ¿quién hizo esta creación tan maravillosa? A mí mismo con mis defectos y todo lo que quiera de todas maneras es un milagro de creación y yo tengo que decir bueno, ¿y quién lo hizo? Yo no puedo llegar como los cerdos a comer y comer en la lentazón sin levantar el hocico para ver siquiera quién es el que está echando las lavazas al tazón en este caso no son ninguna lavazas es la perfección de la creación de todos los seres y entre ellos el ser humano tan especial creado por Dios con esa dignidad de tener alma inmortal y empezando por mí mismo entonces esas personas que viven en esta etapa sin percibir los signos espirituales pues viven en etapa completamente animal nosotros entonces ya queda claro no somos animales somos animales racionales tenemos alma y esa alma es eterna porque es imagen del altísimo por lo tanto debemos empezar ya a percibir unas marcas unas señales ¿sí? que ya me identifican si ustedes van por ejemplo en un auto y hay unas paraderas con un poco de ganado y el ganado está cerca a la vía ustedes ven que en una pierna de uno de los toretes o de las vacas tiene por ejemplo una J R y luego pasan a otro lado y ven otro montón de vacas y esa tiene una M S ¿qué quiere decir? que esa J R representa el que es dueño de esa de ese grupo de vacas o sea identifica a ese ganado con un propietario y lo mismo el otro grupo de vacas son identidades son marcas son señalamientos esas señales hacen que una cosa sea de alguien y no de otro ¿por qué? porque está señalado está marcado pues nosotros como católicos y ya habiendo hecho la elección por la vida espiritual en el catolicismo tenemos que llevar nuestras marcas exteriores de nuestra fe debemos llevar no solamente interiormente sino exteriormente la marca de que pertenecemos a la santa fe católica eso es necesario que algunos dicen pero padre es que usted no hace sino repetir y repetir repetir lo que pasa es que hay que repetir las cosas para que se nos graben si no nos repetimos pues pasan sí totalmente sin percibirse y entonces no se graban y como esto es una doctrina como les he dicho la doctrina católica no es un invento no es que no es que que yo voy a inventar esto por acá invento por allá eso ya está escrito eso ya está contenido lo que se espera en la persona que expresa la doctrina o la enseña es como la creatividad y la manera de ser y de pronto yo no tengo esa creatividad y esas palabras bonitas para hablarles a ustedes pero Dios a veces se va a hacer se vale de los burros para ejecutar sus obras entonces por eso a mí me disculpa como les decía a la vez anterior que les repita pero por favor ofrezcale a Dios de sacrificio entonces volvemos a que como es necesario que nosotros conozcamos las señales y no las apliquemos y las mantengamos esas señales que nos hacen ser espirituales y no espirituales de cualquier cosa espirituales de la verdadera fe católica de la verdadera fe que es la santa iglesia católica la doctrina que fue revelada por el verbo encarnado por Jesucristo nuestro Señor entonces así que vamos a eh valorar esta serie de signos esta serie de identidades esta serie de marcas que me identifican como hijo de Dios miembro de la santa iglesia católica practicante de unos dogmas de fe de una moral y de un culto que ha sido revelado por Dios por eso no ya no entonces de ahí que como yo les decía la vez pasada perdón que cuando me preguntan que padre que piensa el purgatorio que si es el infierno yo les digo no es lo que yo pienso es lo que la iglesia piensa es lo que la iglesia me enseña eso no es solamente para mi hermanitos eso es para todo bautizado todo bautizado todo bautizado debe creer en lo que la santa madre iglesia católica enseña no es lo que a ustedes les venga a la cabeza cuando uno empieza a pensar de manera propia en las cuestiones que tienen que ver con la religión eso es como cuando usted tiene un 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 recipiente de agua y lo llena y lo coloca en determinado sitio y ese recipiente tiene un huequito un una fisura y usted creyendo que tiene algo tiene el agua y cuando va a ver ya no hay nada ¿por qué? porque toda se ha fugado precisamente por esa fisura o por ese agujerito pequeñito entonces así pasa con las personas cuando dicen que son católicas y no someten su voluntad su entendimiento y su memoria al depósito de la fe ¿por qué? porque no hay humildad la humildad es la verdad y que está haciendo esta persona está haciendo un sometimiento de todo el depósito a su criterio personal ¿por qué? porque quiere parecerse a los protestantes entonces ya hace una mezcla con protestantismo porque quiere parecerse a los budistas entonces trata de mezclar lo que es católico con los budistas y así o con los comunistas o con los ateos eso no es catolicismo ahí no hay catolicismo por eso dice una fe un solo bautismo nosotros hemos un solo bautismo hemos bautizado nos hemos bautizado en la iglesia católica pues debemos mantener una fe por favor ese es el trabajo de esta catequesis es que mantengamos la fe la fe intacta cuando yo tengo esa fe a mí no me interesa lo que yo he dicho en los videos anteriores quedarme solo ¿por qué? porque tengo la fe de que ante los ojos de mi señor yo estoy haciendo las cosas como el manda yo no he cogido la doctrina y la he la he recortado donde no me gusta y la he pegado donde me gusta no yo la acepto tal cual es la doctrina católica eso nos da una pertenencia a la iglesia y nos da una autoridad ¿autoridad para qué? para enfrentarme a los diferentes falsos profetas que como les he dicho y por enésima vez se lo digo todo el mundo hoy en día no se quiere someter al magisterio de la iglesia todos quieren coger y recortar recortar por aquí parece como niño de el niño de de jardín infantil que le entregan papel y tijeras y colores y le dicen hagan lo que quieran y recórtenlo y el niño uno recorta una cosa de la otra así está en este momento la iglesia la pobre iglesia aguantando una serie de sabandijas pegadas a ella carcomiéndalos como polilla todos los dogmas los ritos la moral de la iglesia hoy en día y les repito así se me cansen el papa enseña lo que él quiere el cura enseña lo que él quiere la monja enseña lo que ella quiere y entonces ¿qué tenemos como consecuencia? pues que los fieles cada quien cree lo que quiere entonces eso no tiene sentido yo les digo una cosa o somos católicos o mejor no seamos nada yo ya les dije que días si yo no fuera católico no practicaría ninguna religión porque la religión católica es lo más sublime es lo más transparente lo más hermoso que hay sobre la tierra así los enemigos le digan que es la prostituta la no sé qué no señor la doctrina católica es lo más precioso porque fue el mismo señor jesucristo quien la sembró y la regó con su preciosísima sangre entonces hermanos por eso es necesario que nosotros nos entreguemos entreguemos nuestra voluntad a la enseñanza de la iglesia entreguemos nuestra memoria a asimilar y a asimilar y a retener los dogmas de la iglesia utilicemos nuestra inteligencia para percibir y percibir y entender entre lo que podamos la doctrina de la iglesia es necesario tener una completa adhesión al dogma a la moral y al culto de la iglesia que es el depósito de la fe somos católicos entonces de ahí que ya si Dios nos da vida la próxima charla ya será sobre ya las señales del católico ya empezamos netamente lo que es la parte catequística pero por favor tenemos que desechar juicios propios creamos firmemente que Jesucristo el Señor es Dios creamos firmemente que Él le legó esa doctrina a la Santa Iglesia Católica y que la Iglesia Católica asistida por el Espíritu Santo es la luz del mundo la sal de la tierra por eso es que estamos defendiendo nuestra fe por eso es que no nos dejamos no podemos estar de acuerdo con aquellos pastores que nos quieren llevar a unos pastos envenenados por eso es que tenemos que protestar contra el Papa contra el Obispo contra los curas contra las monjas contra el que quiera venir a derribarnos ese 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 muro que nos separa entre ser de Cristo y ser del mundo entonces nosotros nosotros queremos salvarnos yo quiero salvarme yo quiero salvar mi alma ¿por qué? porque yo creo que tengo un alma y que esa alma si no se lava con la sangre de Cristo no puede borrarse sus maldades y no puede estar limpia para entrar a la gloria pero esa esa ese lavabo ocurre es en la fe católica a través de la oración de la Iglesia a través de su doctrina a través de los sacramentos a través de la práctica moral que la Iglesia me enseña no lo que nosotros pongamos de nuestra cosecha ni lo que el Papa ponga de su cosecha ni lo que el Obispo ponga de su cosecha que están ahorita todo el mundo poniendo poniendo de su cosecha entonces por eso le digo la importancia del legado lo que está acá lo que está en los concilios lo que está en la Sagrada Escritura ese es el magisterio de la Iglesia es inequívoco ser católico no no vamos a tener peligro de perder la fe si nos sometemos a la Sagrada Escritura y a lo que los santos padres nos enseñaron yo les agradezco por estar mirando el video lo han mirado todo yo realmente vean yo los entiendo que puede ser que no les guste que yo les hable cosas finas y bonitas pero yo no soy fino ni bonito no puedo ya les dije no se puede dar lo que no tiene yo lo único que puedo hablarles es del amor a Cristo nuestro Señor el amor a la Santa Iglesia y Dios quiera que les sirva yo les agradezco que tengan la bondad de compartir el video con ojalá como les he dicho en honor a cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo con cinco contactos le den visto bueno al video para apoyarme y por favor que trataran de ver los videos anteriores porque es que hay videos que están demasiado empotrados que no no despegan entonces son importantes son importantes bueno por mi parte yo al ofrecer el santo sacrificio de la misa los encomendaré de verdad y lo he hecho y cada vez que me arrodillo ante el santismo sacramento los encomiendo a usted que ha visto este video y a su familia a su familia tanto viva como difunta esté seguro de eso que Dios y la santísima virgen nos ayude a mantener la fe y a no sucumbir en este tiempo que es un tiempo de tiniebla y de apostasía neta y por todas partes de tiniebla de tiniebla y Gracias.